¡Muy buenas guerreros de la luz! Aquí Azumar92 y bienvenidos a Final Fantasy 7. Hoy vamos a recuperar la tercera materia enorme, en este caso es Enjuno. Antes que nada, es decir que ha subido de más de nivel la materia sellar, todos, como siempre, y última. Así que os enseñaré la magia última. Vale, yo siempre estoy intentando subir la materia todos a nivel maestro para tener muchas, ¿vale? Para tener muchas. Y así, si puedo venderlas, se vende muy, pero muy cara. Vale, lo que voy a hacer también, aparte de recuperar la tercera materia enorme, sería comprar armas nuevas que son tanto en Juno como en Costa de Sol. No tengo suficiente dinero, así que venderé una materia a todos en nivel maestro. Y así me renta hasta mucho más adelante, ¿vale? Así que vamos allá, vamos a Juno, vamos por este ascensor que irá para la parte de arriba. Vale, y nada más. Vale, también lo que voy a hacer es hacerle Morpho a un enemigo para conseguir un objeto. Y ese objeto lo intercambio con alguien de Calm, el viajero, ¿no? Sí, el viajero, para que me dé una materia. ¡Uy, tengo un pelo! ¡Qué asco! A ver, ¿dónde tenemos que ir? Tenemos que ir por aquí. Vale, yo iré yendo por las tiendas, ¿vale? Y compraré todo lo que no tenga. Vale, aquí hay una escena. Esto es un error de traducción, ¿sabéis? Porque en realidad no significa eso. Puede que me equivoque, pero ¿no os parece que nos falta algo? No es que nos falta algo, es que falta algo ahí en esa ciudad. Si lo veis... Por supuesto, falta el cañón. Antes de entrar a Juno se veía el cañón en la miniatura, pero ya no está. Venga, vamos a ir a todas las tiendas. A ver si... Vamos a hacer esto rápido. Vale, esto no. Esto es materia, así que nada. Así que nada. Venga, venga, vamos. A ver, esto lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Vale, esto de momento lo tengo. En Juno suele vender armas de... que en su momento no cogimos y tal. A ver, esto no, esto es... Es un bar. Es un bar. Vale, vete. Voy a comprobar si estoy grabando, porque he empezado muy rápido y tal. Y espero que no. Venga, vamos. Espera un momento. Vale. Vale, vale, vale. Había visto como algo raro. Veamos. Vale. Este ya no lo tengo. Aunque tampoco me va a servir de mucho, porque... Pero yo lo estoy haciendo por puro coleccionismo, ¿vale? Así que nada. Así que nada. Ah, por cierto, lo que no he hecho todavía es vender la materia... Todos. Pues si no, me voy a quedar sin dinero. Vale, esto no. Esto es la casa de estos. Y si voy para abajo, que he visto como una especie de sótano... Pues nada. No, aquí no hay nada. Así que para no... Para no perder mucho el tiempo, me voy rápido. Espérate. Quiero ver qué hay aquí. Vale, esto es de la zona del intermedio. Donde puede consultar cosas de juego. Y nada más. Venga, vamos. Lo bueno es que cuando vayamos a costa de sol para ir comprando, lo haré rápido. Porque solamente hay una tienda. Vale. Vale, para continuar lo de la materia enorme, tenemos que ir para allá. Pero antes vamos para acá, para lo de la arma. Para ir comprando todas las armas que podamos. Vale. A ver si me da tiempo. Porque esto lo quiero hacer con vosotros. No fuera de cámara. Vale. Esto no es una tienda, esto es un bar. Venga, vamos. No te pongas en medio. Ahí está. Vale, esto es... No. No quería dormir. Madre mía. No quería dormir. Entonces ya no hay nada más por aquí. Hay una clara aquí. Voy a ver si hay tiendas que suelen haberla. Como este. Como este. Por cierto, voy a vender la materia a todos. De momento voy a vender una y me da 1.400.000. Y ya tengo suficiente como para comprar. Mira, Superbola. Esta es la que se conseguía en uno de los minijuegos de Forte Cóndor. Pero como no he querido hacerlo. Pues nada. Lo compramos. Sí. Fregador. El fregador me parece que lo podemos conseguir también en las excavaciones de Ciedad Hueso. Pero yo lo compro ya. Venga, vamos. Ya está. Hay algo más arriba. Estuve ensolado hace poco. Sintí ganas de vestirme así. No sé por qué está fuera de temporada. Pero este era una especie de clon. Por así decirlo. A ver, algo más por aquí. No. Ya lo tengo todo. Venga, vamos. Vamos, vamos, vamos. Que llevamos ya 7 minutos con esto. En teoría la misión de la materia no es tan larga. Por eso he querido aprovechar a hacer esto también en el mismo capítulo. Aprovechando que también estamos en Juno. Esto no es nada. Pues la casa de los soldados. Casa de soldados. Aquí. No, esto es un residente de esos. Venga, vamos. Y ya vamos con el último. Uy, que no se movía. Y vamos con el último. A ver. Sí, hay muchas tiendas de armas. Pero es básicamente eso. Que lo tengo todo. Pues vale. Pues vámonos ya a lo de la materia enorme. Ya comprobaré fuera de cámara si está todo. Porque yo tengo la lista de todas las armas, armaduras, accesorios, materia. Para ver si lo he cogido todo o no. Eso lo miro en la página de wiki. Pero la que está en inglés, que está más completo. Venga, vamos por aquí. Vale. Bien, vamos a ver si ha estado entrenado duro. Atención. A la carga. Y se va. ¡Eh, eh! Ese reactor submarino. ¡Vuelve! Vale. Para esta misión. Tengo puesto a Cloud, Tifa y Vicent. Porque de ellos tres le quedan... Bueno, de ellos tres. Tanto Tifa como Vicent le faltan los otros límites. Los demás creo que ya lo tienen todo. Menos Zid. Vale. Y le he puesto... De momento le he puesto a recuperar y todas, que es lo esencial. Le he puesto Super M y Super PG. Luego ya algunas materias que otras. Que por cierto, voy a quitarle el contraataque. Ahora. Le voy a... No. Se lo voy a quitar ahora, pero luego se lo pondré. ¿Vale? Pues ya está. Empezamos la misión. El que sobreviva le pide salir, ¿de acuerdo? Muy bien. Estás dentro. Pero ¿y ese que ha malo dado? ¡Guau! Ni lo mencioné siquiera. Encima. Encima iría de abajo. A ver. Por cierto. Aquí. Si pero no te es un varino. Aquí había un enemigo. Que podía robarle un objeto. Una armadura que se llama Alfa Syndra. Voy a aprovechar. A ver si son estos. No. Y no. Voy a ver si son estos. Porque me suena a mí. Nada. Voy a... Voy a quitar al otro. Voy a quitar al otro de encima. Nada. Y nada. A ver si... Vale. Ese fuera. A ver que... Que le puedo robar. Nada. Imagino que es este. El que le tengo que robar. Pues nada. Todavía. Si cuesta tanto. Es que tiene algo interesante. Nada. Y nada. Joder. Cañón 20 centímetros. No. Este no es. Este no es. Que aparte lo de cañón 20 centímetros. No sé lo que es. Creo que es un... Objeto para... Para tirar. ¿Sabéis? Beta Sindra. Vale. Este no. El que estoy buscando es otro. Alpha Sindra que es más fuerte. Es una armadura. Que se la podemos robar de tres enemigos. Uno está aquí. Y otro ya mucho más adelante lo podemos también. Vale. Ya estamos. En... En la zona submarina. Por cierto. Hay una parte en la que no podemos visitar. Solamente lo podemos hacer una vez. Así que aprovechad. ¿Vale? Aquí podemos conseguir un objeto. Que se llama escamas Leviathan. Que sirven para ir a la cueva de Butai. Donde está el monte de Dachao. La cueva de Butai donde hay fuego. Para poder meterse. Para apagar lo que el fuego va. Básicamente. Por eso después de este capítulo. Iremos a hacer lo de la pagoda de Butai. Fijo. Algo que tenía que haber hecho al principio de... En el CD1. Vale. Este perro que está aquí era... Es para... En caso de que fallamos. A ver. Estoy camino de Juno. Vale. Estoy bien. Amigo. Se había quedado... Bloqueado. A ver. Nada. Esto no son cosas interesantes. Sistema guardián. No. No me interesa. Por cierto. Se va a todo a Klaus. Sal de inmediato. También le he puesto algunas habilidades enemigas. Para algo después. Pues. Vale. Venga. Vamos. Para abajo. Donde está el S submarino. Voy a ir guardando. Que por cierto. Se me ha olvidado guardar. Para hacer... Por si acaso fallo. Voy a guardar aquí. Vale. Vale. Seguimos. Para abajo. Vale. Ya os diré. A partir de donde. Es un sitio. De una sola visita. Donde estamos ahora. Aún podemos ir para abajo. Vale. Vale. Ya estamos en el reactor submarino. Aquí se supone que aparecen los enemigos que he dicho. Mira. Este sitio es lo último que puedes visitar. Porque más adelante de esto. Ya no... Ya solamente es sitio de una sola visita. Así que voy a aprovechar aquí. Porque aquí aparece el enemigo que he dicho. Vale. Este no es. El que estoy diciendo. Es un barco fantasma. Tengo puesto habilidad enemiga. Para hacerle suicida a nivel 4. Para quitarle toda la vida. Y luego hacerle morfo. Porque sabéis morfo. Utiliza una... Décima parte del daño. Puede ser. Para matar. A ver si aparece. No. Tampoco aparece el enemigo ese. Para robarle el arfa a Sinra. Los soldados básicamente. Que no tengo más oportunidades más adelante. Pero ahora mismo lo que interesa es que aparezca el barco fantasma que es este de aquí. Es este de aquí. Vamos a hacerle habilidad enemiga. Suicida a nivel 4. Luego morfo. Vale. Le quitamos mucha vida. Que aparte que tiene mucha. Vale. No, todavía no. Hacemos otra vez. Ya está. Cambiado por guía. Eso lo intercambiamos con... A un viajero. Que está en el car. Y nos dará una materia. Ya os lo enseñaré. A ver dónde lo tiene. ¿Dónde está? Supongo que al final. Aquí. Mapa en naufragio. Vale. El cañón 20 centímetros es eso. Vale. Yo he visto algo más antes. La fuente. Todo calculado como siempre he dicho. Así un poquito más fuerte. Venga, vamos. Ahora sí que me voy a poner el contraataque. No. Porque lo que me interesa. Es conseguir robarle el S al soldado. Vale. A partir de aquí. Bueno, este es el primer sitio que ya no podemos ir más adelante. A partir de aquí. No podemos visitarlo más. Este es sitio de una sola visita. Y veamos. Ahora nos tocará enfrentarnos a un enemigo. Que puede darlo de cabeza un poquito. Un poquito. Vale. Supongo que aquí. Aparecerá ese enemigo que digo yo. Vale. Y veamos dos submarinos. A ver si aparece. No. Atacante duro. No. Voy a guardarme el S de Cloud. El límite. Me vendrá bien. Me vendrá bien. A ver. Me vendrá bien. Por supuesto. Voy a guardar aquí. Porque. Que es lo que nos espera luego. Madre mía. Madre mía. Yo estoy bien enchenado. La verdad. Vamos a ver si aparece aquí el enemigo ese. A ver. Este es duro. Unido mayor. No. Estos no son. Estos no son. Así pueden huir. Vamos bien de tiempo. De momento. Estás pensando. Es que si un. En un capítulo. De una misma zona. Se me alarga mucho. Puedo. Lo que es. Dividirlo. En dos. Aunque luego. En la segunda parte. No. No salude. Ya lo hice. En su momento así. Con. Con. Final Fantasy VIII. Terminando el disco dos. Lo. Lo partí en dos. Ese capítulo. Y la parte dos. Pues no saludé. Al principio. Evidentemente. Si. Hice lo mismo aquí. No. 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 No hice lo mismo. Guardián. A este también se le robaba. ¿No? No. No. Pues no me aparece el enemigo ese. No me aparece. A ver. Voy a poner esto más cerca. No. No me aparece. Ah. Por cierto. También enseñaré última. Vale. Es una potente. Es una magia fuerte. Madre mía. Cuando lo probé. Yo jude. Pues no. Porque si bajo más. Me sale ese. El jefe. De. Esta. De esta zona. Pues no. No. Vale. Si no aparece más. Yo voy más adelante. Pues si no. Voy a perder mucho el tiempo. Aparte que. Lo que estoy diciendo. Lo puedo conseguir más adelante. Y ya está. A ver. No. No hay suerte. No. No. A lo mejor. ¿Qué no aparece? ¿Qué no aparece aquí? A lo mejor no. Y vámonos. A lo mejor. Tirando más adelante. A lo mejor sí. A lo mejor son estos. Tú. Tú eres clavo. A lo mejor son estos. Lo que estoy diciendo. Dispulentes zumbarinos. No. Estos no son. Dispulentes zumbarinos. Estos son los mismos de antes. Sí. Son los mismos de antes. Vale. Suben de nivel. Ahora de momento. Tengo mucho dinero. No conseguiréis la materia enorme. Esta zona es idéntica a un reactor. Porque esto es un reactor. Vale. Este sigue siendo los mismos. Tímulo tres zumbarinos. Voy a utilizar la materia. La materia. La magia última. Consume mucho PM. Pero. Ya veréis. Ya verás. La. El daño que hace. Madre mía. Madre mía. Perfecto. Apenas he consumido. PMs. Creo. Creo que es por esto. Porque he puesto. Absorción PM. Ja, 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 ja. A ver si hay suerte y. Y me aparece ese. Vale. Estos son distintos. Son estos. Son estos. Son estos. PM subacuática. Sí. Es que tengo aquí puesto el nombre en inglés. Underwater PM. Pero son estos. Sí. O cuando dejen de atacar. Alfa Sinra. Vale, 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 vale. Ya que estoy. Se lo robaré al otro. Vale. Nada. Y nada. Vale. Hago un robo más. Y ya está. Si no. Pues nada. Última para todos. Y ya está. Nada. Y nada. Vale. Al menos ya tengo uno. Como no lo voy a usar. Me da igual. Madre mía. Con esto de. Así puedo tirarme a últimas. A última y a última. Y a últimas. Con la materia absorción PM que tengo. Madre mía. Pues nada. Ya está. Vamos a terminar. Esto de aquí. La materia enorme. Por cierto, tengo que conseguir aquí tres objetos. Ahí como está la materia. Del reactor. Parece pequeña, pero son bien grandecitas. Se la van a llevar en ese submarino. Llegamos un poco tarde. Pues vamos. Vamos a ver. Tenemos que encontrar muchos cofres. Pero antes de tocar la pelea. Lo hemos conseguido. Y ahí está el reno. Tendríamos que coger el otro submarino. Y perseguir a este. Esto es otro minijuego más. Que podríamos jugar. Creo también en Gold Souther. Pero. No me acuerdo cómo era este. Vale. Aquí podemos prepararnos. Ahora sí me voy a poner la materia contra ataque. Vale. Y de momento nada más. Me puedo curar. No hace falta. Venga vamos. ¿Qué haces? Ayuda a cargar. Cloud. Me niego. Parece que apenas lo hemos conseguido. O no la das. O si no. ¿Cuál será? Vaya conversación más rara, ¿no? Desgraciadamente no tengo tiempo para tratar contigo. Ahí está el nuevo jefe. Este va a ser un poquito de dolor de cabeza si no estáis bien entrenados. Porque con esos brazos lo que haces es coger a vuestro personaje y matarlo. La materia enorme es mi prioridad. Pues vamos. Voy a aprovechar. No tiene nada para robar. Así que voy a aprovechar. Hacerle todo lo que pueda. Vale. Joder. ¿Qué me hace? Voy a utilizar regenerar. Otra vez regenerar. No. Vale. Magia tampoco. Puede invocar a Alejandro. Puede invocar a Alejandro. Voy a utilizar la última. Joder. Por cierto. Suena es blanco. Lo que es los dos brazos y el cuerpo. Yo creo que me entero así porque... Madre mía. Madre mía. Y voy a transformar a Vicent en su... Lo que sea. No me acuerdo como se llama... La transforma... El límite de nivel 2 de Vicent. Lo veis. Mira que estoy bien entrenado y mira lo que me ha quitado. Así que voy a estar bien concentrado. La idea sería romper los brazos. A que se transforme. Que Cloud cure. Y hago límite de Tifa. Gigadank. Vale. Un brazo fuera. La tercera. ¡Ay! Bien. Siempre fallo en la tercera. Vamos a utilizar la última. A ver. Otro ataque más. De este. Que va a hacer el cable activo. Se supone que la acepta porque está utilizando... Vale. Otro brazo fuera. Ya no me va a hacer nada. Que no... Madre mía lo que me quita de eso. Madre mía lo que me quita de eso. ¿Qué puedo hacer? Probar, manipular, lanzar, atacar. Puedo invocar a Fénix. No. Sigo con última. Y de momento... Es que no me he puesto ataques... De magia... Potente. Vale. Como tengo puerto de regenerar... No tengo ningún problema tampoco mucho con la vida. A ver si lo matamos ya de una vez. A ver. Gigadank. Venga, vamos. Vamos. Ya está. La primera vez que jugaba este juego y me faltaba ese... Madre mía. Era un dolor de cabeza. Vale. Sigo grabando. Y llevamos 29 minutos. Revivir. Barrera. Máscara infernal. Perfecto. Ha prendido su siguiente límite. Y mano de Dios que es un alma... Para... Tifa. Quiero recordar. Madre mía sea. Es un marino. Tenemos que perseguirlo. Hay una manera. Cogiendo el otro. Vale. Vizen ha prendido su siguiente... Marca infernal. Voy a darle a esto. Mana de Dios que es un arma para Tifa. Quiero recordar. Sí. Más potente pero con menos... El S. De momento no lo voy a cambiar. Más potente. Eh... Quiero más que más. Vale. Vamos a coger el cofre de aquí. Trompeta. Vale. Es un arma para Kai-Shi. No quedan otros dos objetos por coger. Vale. Aquí he visto... Aquí no he visto nada. Vale. Pues vamos por aquí. Vamos a coger el otro submarino. Porque el rojo. Que es el que tenemos que perseguir. Se le han llevado... Limitarra. Que es un arma para Fid. Se le han llevado los de Shinra. Y vamos a coger este. Y... Elemento clave. Cambio de libertad. Que dije que todo es para la cueva de... Donde está Butai. Pues nada. Vamos a por este submarino. Vamos a quitarnos esto de encima. A ver cuánta... PM recupera. Lo quiero ver. De 446. Más lo que usa de última. Más lo que recupera. A ver. Que lo mire. Que lo mire. 137. Pues... Pues salgo... Salgo ganando. Salgo ganando. En utilizarlo. Está bien tener... Bueno, ya da igual. Quedando uno. Está bien tener... Absorción PM. En... En materia. O en magia. Invocaciones. Que consuma mucho... Mucho PM. Luego también está... Absorción PG. Pero... Vale. Cojamos el submarino. Vamos. Señor. Quizás nos deberíamos enfadarlos. Bueno. No peleamos de todas maneras. Vale. No se acurrala. Oquetifa. Ataque a este. Que dice en ataque a este. Y que Claw. Ataque a estos. Y ya está. Ya está. A ver. De 453. A... Lo PM. Quiero decir. Lo mata. Y sube a 61. Son 8 más. Bueno. A lo que salgo. Gravedad. A... Nivel maestro. Cuando te lo ponen arriba. Es que ha alcanzado el nivel maestro. Vale. Puedo guardar. Que es lo que voy a hacer. Gravedad. Nivel maestro. Y automáticamente. Se... Se hace uno nuevo. Vale. Voy a quitarlo Voy a poner otra materia Para que vaya subiendo de nivel Por ejemplo No sé Luego Voy a guardar Vale Y nos quedan 8 minutos De capítulo Normalmente No, no, no Esto es terrible No nos queda mucho tiempo No quiero morir Todavía tengo tanto por hacer Ni siquiera me ha dado tiempo A realizar mi salud especial De la victoria en la batalla Muy bien Pues convierte esto En tu primera victoria Vamos, demuéstraselo Sí, señor ¿Te acuerdas tu último entrenamiento? Empieza Esto no será lo mismo de De cuando entras uno por primera vez Ya he vuelto Y ahora no tengo nada Desde que arrepentirme Ataque Vamos a tomarlo como prisioneros Y ya está No Vamos a tener un poco de piedra Alguien, por favor Lo siento No lo puedo aguantar más Le falta despacio Lo temblor El rugido del motor ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hemos robado un submarino Pero no podemos pilotarlo A ver No entiendo de mecánica Pero parece que estamos empezando a movernos Aguanta Ahora vamos a encontrar el submarino Tienes razón Me necesito algo mejor conduciendo No te preocupes Déjamelo a mí Que yo me encargo Vale Pues vamos Bien ¿Y ahora qué? Vamos a leer el manual A ver A ver Voy a hacer botones Vale Descender Ascender Acelerar Menú Acelerar Cambiar Disparar Torpedo Vale Ordenada la misión En estos momentos En el fondo del océano Cerca de Jun Submarino del líder rojo Que transporta materia enorme Está siendo escoltado Por unidad de submarino De Sinra Oculta Además Se ha confirmado Que se han diseminado Varias minas En el fondo del océano Solo se pueden supervisar El fondo del océano Con la pantalla de radar Sonar de Sinra Uff Madre mía Esto es un minijuego Consejo Ataca a submarino enemigo Que está delante de ti Concentra tu ataque En el submarino rojo Principal Si pierdes al enemigo Pulsa página abajo Y usa tu radar Si abordamos este minijuego Perdemos la materia Enorme Pero podemos Cojar otro submarino Que es Que es donde estaba El perro ese Pues venga vamos Este interruptor Venga vamos Vale Ahí está el submarino Cuanto más antes le damos A ver como era Vale Así Para ahí Para adelante Cuidado con las minas Ahí está El submarino Pero no te vayas más Desadelante ¿Cómo puedo Para que pare Vale Cuidado Vale Vale Más adelante Más adelante Para 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 Ya está Le hemos dado Es un poco raro el minijuego este Pero Lo hemos conseguido Un poco raro Pero lo hemos conseguido Submarino de Shinra, recibido El submarino ya para nosotros Lo hemos conseguido La materia enorme debe estar en el fondo del océano Continuemos la búsqueda A todas las unidades de submarino de Shinra me reciben Debe ser de Shinra Info me número 2 Lo he visto escrito en el muelle Querrá decir este submarino Está bien, lo haré Aquí sin renombrador la situación es inormal Roger, tu siguiente misión es Volver al muelle de Juno Te aportaremos en la materia enorme desde el aeropuerto Aquellos que no tengan ninguna otra misión estarán de guardia Eso es todo, corto y cambio Aeropuerto de Juno, si nos damos prisa lo conseguiremos Olvídate por ahora de la materia enorme Estamos ascendiendo a la superficie Primero el océano y ahora en el aire Vaya un día más ajetreado Vale, subimos Vamos al puerto este del submarino ¿Cómo piloto el submarino? Los jugadores pueden montar y desmontar en bahía como esta Pues lo que vamos a hacer ahora mismo es guardar Vale Aquí vamos a recuperar la materia enorme que está en el fondo Tenemos que encontrar El submarino rojo Cuidado Cuidado con el fondo del mapa porque ahí Eso es un arma Es arma esmeralda Ahora mismo no podemos enfrentarnos a ella Porque es muy fuerte Ahí está el fondo submarino El reactor Y vamos a encontrar El El S Creo que estaba más para allá ¿Dónde está el arma? Es que como choque con él Entro en combate Y no prefiero eso No prefiero eso, la verdad Tenemos que encontrar El submarino Que ahora mismo no No lo recuerdo Y hay un cráter Supongo que es del arma esmeralda Cuando cayó Que mucho decir que es El arma zafiro de él Que salió antes en junio Pero no Es otro Por cierto Aquí En la zona submarina Podemos Mira ahí está Podemos visitar muchas cosas Podemos visitar un avión hundido Y tal Así que este es el submarino líder Maldita sea Me pongo enfermo solo de pensarlo Materia enorme Vale Ya tenemos la materia Me alegra oírlo Pues Vámonos para arriba Ahora mismo Porque no me apetece Hacerlo del Ni arma esmeralda Ni nada En otro capítulo Haré Exploraré mejor esto Vale Supongo que lo haré Para el siguiente Para cuando haga Lo de la pagoda de Butai Como seguramente A lo mejor No me lleve tanto tiempo Intentaré Explorar un poco de esto Vale Pero ahora mismo no Vale Pues ya tenemos La materia enorme Y nuestra siguiente misión Que es En ciudad cohete ¿Sabéis? Ciudad cohete Es Ahí es donde podemos conseguir La última materia enorme Pero antes Como he dicho Quiero conseguir Las armas de aquí De Costa del Sol Y nada más Vale Es este Evidentemente Este no lo tengo Este tampoco lo tengo Este no lo tengo Tampoco Tampoco Este sí Y nada más Se supone que ya lo tengo todo Lo de la tienda novedejo De Juno Y de Y de este Vale Y por último Vamos a Cal Vale Mira lo veis Ahí ya no tiene Juno El El cañón Vale Y vamos a Cal Para intercambiar El objeto que conseguimos En la guía Que nos dará La materia subacuática Quiero que era aquí Vale Si vencemos A arma esmeralda Y a arma rubí Nos dará un objeto Que si lo intercambiamos Nos darán Un chocobo dorado Y la materia maestro Lo podemos conseguir De otra manera Esa cosa Que lo haré Pero bueno Este enorme monstruo Metabolismo Cubrió el cielo Y actuaba como si fuera suyo Muchos de mis amigos Han muerto Voy a hacer un viaje Para rezar por sus almas Un mapa que se hundió Con el barco Vale Ahora le tenemos que dar Tres cosas La guía Que la tenemos ya La rosa del desierto Que lo podemos conseguir Derrotando a arma rubí Que está en el desierto De Gold Souther Y la arpa de la tierra Que lo conseguimos Derrotando a armas Esmeralda Que lo hemos visto hace un momento Vale Tenemos una cosa Y nos dar La materia subacuática La materia subacuática Que nos sirve Para quitar El temporizador Que hay En la lucha Contra arma esmeralda Como sabéis Arma esmeralda Está bajo Bajo el agua Y solo tenemos 20 minutos Para derrotarla Con la materia subacuática Ya no tenemos 20 minutos Tenemos Toda la vida Por delante Subacuático Aquí está Es la única materia Que no hace falta Tener Que no hace falta Entrenar Básicamente Pues ya está Y nada más Nos vamos Guardamos Para el próximo capítulo Es lo de la materia enorme De cero de cohetes Pero antes Haremos lo de Yuffie Lo de la pagoda De Butai Vale A ver Antes que nada Voy a Comprar una cosa Ahí tenemos Submarino Si me da tiempo En el capítulo De la pagoda de Butai Haremos una cuanta cosa Vale Todavía no está Arma Rubí aquí No sé Cuando aparecerá No lo sé Pues vale Ya directamente Voy a parar En Butai Y Ya por fin Haremos Lo de la pagoda Evidentemente Entrenaré Un poco mejor A A Yuffie Porque Yuffie Es la única Que puede hacer eso A Yuffie Le pondré La La única materia De habilidad enemiga Que no tiene Que es este De aquí Le enseñaré Una cuanta cosa Más Evidentemente Para ir mejor Y nada más Así que Espero que os haya gustado Este capítulo Podéis dejar un like Un comentario Podéis compartir el vídeo O podéis suscribiros A mi canal Para continuar Mis aventuras Con vosotros Próximo capítulo La pagoda De Butai Y alguna cuanta Cosas más Si da tiempo Cosa Opcional Digo O que Que son De muy poco tiempo Y quiero aprovecharlo Y meterlo En cada capítulo Y el próximo DS Lo de Ciudad Cohete Así que Un saludo Y hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias.